Ya he venido yo una vez por aquí, pero bueno, no sé dónde estarán esos archivos No sé por qué la máquina indica que hay viento, porque viento no hay Bueno, acá se puede ver como que la línea del molde y acá o le han quebrado la alita o formado parte externa del molde Y ese es el... ¿Cómo se llama? El nombre de Jorge Bloomberg Esta escultura en un momento se la habían llevado y no... ¡Oh! ¡Mirá los runners! ¡Sí! ¡Somos un super equipo! ¡Estamos raneando a la mañana! Bueno, no sé cómo se dice hacer running... ¡Ranear! ¡Sí! ¡Estoy raneando! Ah, es cierto que aquí... Ahora vamos a ver que... ¡Uy! ¡Me estoy muriendo calor! No sé si me tendré que sacar el... Bueno, aquí ya, por lo que me da la impresión, 300 metros, está la Plaza Arenales Que es el centro neurálgico de Devoto, en cierta manera, por decirlo así Y... Si bien ahí no hay bicicenda ni ciclovía Digamos que la vereda de la plaza está compartida Así que... ¡Ah! Y enfrente está el Hospital Subizarreta Y han hecho una... Como un contenedor de metal en el cual la gente puede depositar tapitas Para... Supongo que será la Fundación Garrahan A ver, ¿qué es esta? Habana Bueno Hacia la izquierda está... A ver, me eché O hacia la derecha Ya no me acuerdo Bueno En la calle Habana está... El séptimo piso Donde vivía Diego Armando Maradona Que creo que es para allá Pero no estoy seguro Ya no me acuerdo Pero por aquí cerquita es Bueno Como les digo Podemos ver que No hay bicicenda Pero es bastante amplio y ancho Como para ser compartido entre la gente que camina Que trota O que hace un running un poco más... Movedizo Hacia allá está la escuela Donde hay una pintora de los Buildings Que ya en cualquier momento vamos a ir a visitarla Y... A ver ¿Qué hay por aquí? Acá enfrente estaba... Había como una suerte de casa Que era como un museo de... La inmobiliaria Jaquim En el cual venía... Venían artistas a hacer sus presentaciones Oh, cómo se ríe esa señora Ay, cómo me río yo Bueno En el centro creo que está La escultura del señor devoto Pero por hoy pasamos